Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Fuerzas enemigas aproximándose desde varias direcciones. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Hay perros de presa cerca de su posición, cuidado, parecen llevar explosivos. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, las tropas de tierra están trabajando, estén aquí aguantando todo lo que puedan. Atención, algunos tangos se han atado explosivos de C4 al pecho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hay perros de presa cerca de su posición. Cuidado, parecen llevar explosivos. ¡Ubíte! ¡Soymise hielo flanqueo y установí zanitruyo tocho! ¡Ubíte a hielo! ¡Suscríbete! 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 ¡Yup! ¡Suscríbete! ¡Partner shiambled en total! ¡Atlejad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contierte! ¡Suscríbete! 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 ¡Una las piernas! ¡Suscríbete! 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 ¡Hay perros de presa cerca de su posición! ¡Cuidado! ¡Parecen llevar explosivos! ¡Suscríbete! 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 ¡Siguen así! ¡Va muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención! Algunos tankos se han atado explosivos de C-4 al decho. ¡El enemigo está provocando trampas explosivas en sus inmediaciones! ¡Perejí, soldados y protémicos! ¡Atención! ¡Vamos a cast advice! ¡Әuu! ¡As 에� flavouros! ¡Atención, fueran depresar keyword! ¡Es túnこの士! Todos los enemigos eliminados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todas las tropas detenidas han sido neutralizadas. 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 ¡Gracias! 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 ¡El enemigo ha desplegado armas químicas cerca de su peligro! ¡Gracias! 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 No se acerquen. ¡Atención, Claymore! ¡Se acerquen en su posición! ¡Atención, Claymore! ¡Suscríbete! 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 ¡Se refleja! ¡Comprueben armas y municiones! Equipo, hemos detectado agentes químicos en la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.